Aubrey quería ver si hay una conexión entre el momento en el que un examen es resuelto y la calificación promedio de ese examen. Ella recolectó información de todos los exámenes del año anterior y ordenó las calificaciones promedio de los exámenes de acuerdo con el periodo en que se resolvieron. ¿Cuál es la mejor descripción de esta relación? Antes de ponernos a ver todas las opciones que hay aquí, vamos a analizar lo que nos dice esta gráfica. En el eje de las x tenemos el periodo o la hora de la clase en la que se resolvieron los exámenes, la primera hora de clase, la segunda hora de clase, tercera, cuarta, etcétera. Y en el eje de las y tenemos la calificación promedio desde 10, 20, 30 hasta 100. Veamos, tenemos aquí por ejemplo que en la primera hora dos alumnos sacaron uno casi 60 y otro casi 70, como que no muy buenas calificaciones. En la segunda hora hubo uno que sacó medio fea la calificación 40 y otra más de 75. En la tercera hora pues hubo también quien sacó 46 y otro que salió arriba del 70 y bueno estos dos intermedios. En la cuarta hora hubo uno que sacó 55 y otros que sacaron más de 60. En la quinta hora de nuevo hubo uno que sacó 50 y otro que llegó casi al 80 y algunos intermedios. En la sexta hora casi todos salieron en este rango del 50 al 55. En la séptima hora hubo uno de 50 y otros alrededor del 65. Y en la octava hora también tenemos unos que están alrededor del 50 y otro que está por arriba del 65. Viendo todos estos datos no hay una tendencia que indique que los alumnos sacan una buena calificación promedio, en particular en una hora o no. Aquí tenemos muy variados, en cada hora tenemos alumnos que están con el promedio alrededor del 50 o abajo del 60 o incluso arriba del 70 o casi el 80. Entonces realmente aquí no puedo poner una línea que modele toda esta información ni hacia arriba ni hacia abajo, realmente esto yo no le veo ninguna relación. Ahora vamos a ver las opciones. Relación lineal positiva, que es decir, mientras aumenta la variable en x también aumente la de y, no, aquí no hay. Relación lineal negativa, que cuando aumente x, y disminuya, no, tampoco se ve ese patrón. Relación no lineal, quiere decir que no hay una línea pero sí hay cierta relación entre lo que está en x con respecto a lo que está en y. Y la de no hay relación, que yo creo esta es la que nos está representando esta gráfica. Vamos a comprobar la respuesta, en efecto, no hay relación. Gracias. Gracias. Gracias.